...llega al mercado el nuevo híbrido enchufada... ...el Range Rover Sport P400C, vale... ...el automovilismo gallego liquida una nueva modalidad... ...el pasado fin de semana, el Rally Mix... ...el automovilismo gallego liquida una nueva modalidad... ...el pasado fin de semana se celebraba la última prueba... ...del Rally Mix del Barbadas del Marabú... ...¿dije Rally Mix en algún momento o no? Bueno, la verdad es que no me puedo quejar... ...ya ves, disfrutando de la vida y... Sí, sí, pero cambia para Mateo... ...porque estás hablando para la cámara que no es... Vale, yo hablo para donde sea... ...aquí o aquí... ...el automovilismo gallego liquida una nueva modalidad... ...en la... ...joder, ya me has desconcentrado, Cristian, la culpa es tuya... ...y los campeones de 2017... ...el automismo... ...joder, el automatismo... ...una prueba en la que ya se decidían, por supuesto... ...los últimos campeones, porque era la última cita... ¿Qué tal, Carreiro? ¿Cómo te va la vida? Bueno, la verdad es que no me puedo ca... ca... ¿Eso tiene un significado? Aquí estamos de nuevo... ...vuelvo a empezar... ...aquí estamos de nuevo... No, vuelvo a empezar... ...es que tenía aquí algo... ¿Qué tal, Carreiro? ¿Cómo estás? ¡Estoy bien!